bienvenidos una vez más al show de pasiones latinas para gente como tú es aquí donde elisabeth bautista se conecta en vivo y en directo con toda su gente si con la gente más bella luchadora y apasionada de este mundo para presentarte entrevistas en vivo música de nuestros nuevos talentos además además de gran interés para nuestra comunidad pero el relajo buen humor y diversión no puede faltar entonces ponte cómodo porque aquí iniciamos el show de pasiones latinas bajo la conducción de la pasión convertida en mujer claro ella es elisabeth bautista claro que sí eso es así muy buenos días muy buenos días mi gente bella luchadora trabajadora y apasionada cómo están todos cómo están esos músicos feliz día del músico en en todos lugares del mundo en todas partes del mundo y para todos porque lo digo así bueno porque es en todo el mundo donde nos escuchan mediante triple w pasiones latinas radio tv puntocom pero también es en todo el mundo donde donde se escucha el lenguaje de la música y quiero quiero iniciar con una frase que que aprendí de mi amado jorge aguilar hace hace poco más de un año él mencionó por ahí en un evento que tuvo pasiones latinas radio tv que la música es el lenguaje universal que la música no tiene fronteras y no sabe de razas sociales no nos unen nos unes importar en qué parte del mundo estemos y levantarme hoy despertar me hoy y ver ver que que lo que dijo mi amado jorge aguilar hace un poco más de un año mejor dicho ya casi sí un poco más de un año en ese evento es muy cierto porque porque bueno veo por allí no me voy a no me voy a pasar sin mencionar a mi gran amigo adolfo guevara camargo que está en ciudad de méxico no tenemos el placer el placer de conocerlo personalmente físicamente de haber estrechado su mano pero si no nos hemos estrechado mediante el lenguaje de la música de igual forma con con mi amado jorge aguilar el el ellos ambos se han hecho grandes amigos y aparte también por medio de la música con adolfo guevara camargo muchos más se han hecho grandes amigos han han logrado llevar una bonita amistad de ya caminando hacia hacia los dos años y todo es por cuestión de la música pues es mi gran amigo adolfo guevara camargo es un gran compositor y bueno pues entonces yo veo que él está allí me me recordó tanto me 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 inspira tanto cuando veo todas las fotos que está poniendo en su página de facebook acerca del amigo netflix cantautor abel santana mi gran amigo abel santana a ver emmanuel jatomea por ahí está banda los del pueblo está mi adorada banda corazón del valle por allí también está marquito joel él está compartiendo tanto gracias gracias mi mi estimado lobo gruñón porque de veras que es muy lindo como te digo como les digo como repito me encantó esa frase que dijo mi amado jorge aguilar y no es cierto no perdón no es mentira es muy cierto la música es el lenguaje universal y no tiene fronteras va a todos lados por medio de esa música hemos podido abrazarnos tanta gente quisiera poder mencionar a todos tú me estás haciendo a favor de de compartir allí en tu página y eso me recuerda que toda esta gente esta linda gente está unida con nosotros por ese lenguaje universal de la música así es que vayan mis felicidades para todos los músicos de cualquier género todos 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 en todas partes del mundo muchas gracias por existir porque de verdad mi gente la música si es el lenguaje universal y bueno por acá hay un pensamiento que dice la música es el arte más directo entra por el oído y va directamente al corazón que es cierto de verdad eso es muy cierto así es que pues felicidades felicidades a todos a todos los músicos porque músico no es aquel que toca un instrumento músico es aquel que a través de un instrumento toca el alma y el corazón de la gente y bueno en este caso es muy cierto porque todos nuestros todos nuestros hermanos músicos eso es lo que han hecho con tu servidora y es lo que han hecho con nuestra gente así es que felicidades gracias por existir feliz día del músico y no solamente hoy feliz día del músico hoy y siempre de parte de pasiones latinas radio tv el show de pasiones latinas para gente como tú y la servidora y amiga de todos ustedes elisabeth bautista con mucho cariño y respeto les mando un abrazo y especialmente mi amor que anda por allá haciendo ejercicio estaba en un videito en vivo por allí muchas gracias bueno gracias gracias a toda la gente que que también ama la música de jorge aguilar mi amado jorge aguilar y que pues que él que por allí lo visita en sus páginas sociales muchas gracias muchas gracias por ese apoyo gracias por el cariño gracias por todo bueno vamos adelante mi gente y pues ya ya me pasé un poquito hablando de la música pero no es malo porque de hecho la música es parte de nuestra educación la música es dice por ahí un dicho que de la abundancia del corazón habla la boca entonces de la forma que expresamos nuestros sentimientos nuestro sentir nuestra educación es mediante la música entonces el día de hoy como ya lo saben todos es día de educación todos los martes son de educación con la profesora claudia elisa origuela laguna y bueno pues el día de hoy ella viene con filo eh cuando no la profesora siempre viene con filo pues mira nada más déjame decirte que si el día de hoy ella nos va a hablar acerca de los padres vamos yo lo diría los padres metiches a ver a ver a ver por dónde dónde está hoy vamos a hablar de los padres que cuestionan a los maestros y no los dejan trabajar ese es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy con la profesora claudia elisa origuela laguna ya lo sabes la profesora claudia elisa vía skype desde atizapán de zaragoza méxico así es que muchas gracias profesora ya está por allí lista y yo voy a ir con las mañanitas hoy quiero compartir las mañanitas de tres de tres de mis nuevos talentos como entre comillas los digo que están aquí que desfilan diariamente en pasiones latinas radio tv voy a ir con un poquitito de las mañanitas al estilo y a cargo de manuel jatomea el rey de oro allá en la bojoa sonora saludos saludos emmanuel jatomea también saludos y felicidades bueno con un pedacito de esas mañanitas al estilo de manuel jatomea el rey de oro luego vamos a ir con las mañanitas a cargo de yulisa guadalupe lucecita una niña de solamente diez años de edad ella está por allá en la coqueta tijuana gracias y saludos gracias y saludos por compartirnos tu talento tu voz tu excelente voz después de eso vamos a ir con las mañanitas a cargo de polo rey que polo rey pues también es uno de mis nuevos talentos que desfila aquí diariamente pasiones latinas radio tv y de lunes a viernes cinco a seis de la tarde la hora más guapachosa la hora de polo rey y sus invitados así es que vámonos primerito vámonos primerito con emmanuel jatomea claro que sí aquí están las mañanitas a cargo de emmanuel jatomea el rey de oro felicidades a todos los músicos y ya regreso con la profesora claudia elisa origüela laguna porque nos va a hablar de los padres que cuestionan a los profesores a los maestros y no los dejan trabajar viene con filo ella lo sabes en vivo aquí estoy nueve veinticinco tres cuarenta y nueve cuarenta y uno siete tres hay regreso qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruines señores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levántate de mañana mira que ya amaneció cántale bonito lucecita cántale a tus amiguitos qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte cantaron los ruines señores cantaron los ruines señores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levántate de mañana mira que ya amaneció cantaron los ruines señores y en este día especial que te la pases muy bien una creación del cantador de Valle de Santiago una creación del cantador de Valle de Santiago para todos los cumpleaños cantaron los ruines señores 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 ya levantate y despierta mirad que ya amaneció este día es muy importante alegrar tu corazón todos los que te queremos te venimos a cantar y como en sus cumpleaños te queremos abrazar Capi verde, capi verde to you Capi verde, capi verde to you Que los cumpla, que los cumpla feliz Que los cumpla, que los cumpla feliz Que los cumpla, que los cumpla feliz Bueno pero que, que saque, que saque la botella Ya levántate y despierta, mira que ya amaneció Este día es muy importante, alegrar tu corazón Todos los que te queremos, te venimos a cantar Y con nuestros cumpleaños, te queremos abrazar Capi verde, capi verde to you Capi verde, capi verde to you Capi verde, capi verde to you Que los cumpla, que los cumpla feliz 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 Que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla Y en la clase se cayó Hubieran visto el coraje que le dio Andaba que echaba chispas y a todos los castigó A ver Javiercito, usted que me vio Solamente en los zapatos estaba volteado y ni tiempo me dio Se me va una semana del salón Y a ver si cuando regrese puede usted más atención A ver José Luis, usted que me vio Nada más los chamorritos estaba agachado cuando sucedió Se me va dos semanas del salón Y a ver si cuando regrese puede usted más atención Que bárbaro No, pues claro que sí para la maestra Con cariño, con mucho cariño, con mucho respeto Para la profesora que también, pues también ama la música También, también ella tiene su gusto por la música Bueno, felicidades para ella Y pues para ella también felicidades todos los días La profesora ya está lista por allí Para recibir esta llamada Vía Skype Ella está allá en Atizapán de Zaragoza, México Y tu servidor Elizabeth Bautista Aquí en vivo desde Concord, California USA, en el mundo y para el mundo Recuerda que la línea está abierta 925-349-4173 Te repito, 925-349-4173 Y ya voy por acá para conectar vía Skype A la profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna Porque el día de hoy El día de hoy vamos a hablar Ella nos va a hablar acerca de los padres Que cuestionan a los profesores Y no los dejan trabajar A ver qué tiene la profesora Bueno, ella siempre tiene mucho que informarnos Voy por acá con esa llamadita vía Skype Gracias mi gente No te olvides que estoy en vivo Aquí estoy, tu servidora y amiga Elizabeth Bautista Vamos, vamos, vamos Ahí está Profesora, muy buenos días ¿Cómo te encuentras este martes 22 de noviembre del 2016? Adelante, por favor, bienvenida Buenos días, Celia Con mucho frío Profesora, no te escuchamos Algo hay por aquí A ver, a ver Ahí ya te empezamos a escuchar A ver, adelante, por favor, profesora Ahí, ahí me escuchas bien No, aún no Pero es un problema con el Con tu Con tus audífonos Es porque si te De momento te escuchaste muy bien Ahí me escuchas bien Ya se escucha mejor Pero Alcanzo a escucharte yo Forzosamente Pero la audiencia No te escucha bien Nada Ahí Déjame decirte A ver A ver Ahí ya te vas escuchando mejor Ok Que perdí mis audífonos Bueno Ay, ay, ay Ahorita ya Ya la audiencia te escucha mejor A ver Adelante, por favor Quiero Quiero probar cómo te escuchas Mi gente, recuerdo Te recuerdo que estamos en vivo Es en vivo Así es que No hay problema Porque es en vivo Para que vean que no es Que no es Puro rollo Puro cuento Que en vivo Es en vivo Adelante, por favor, profesora Sí, mira Decía buenos días Ándale Perfecto Perfecto Adelante Buenos días Te decía que No supe dónde Dejé mis audífonos buenos A A Se De los Económicos Y creo que no No funcionan bien Ah, ya entiendo Ya entiendo Que creo que Creo que eso será Este Y tiene No sé Este A veces hago preguntitas Así medias Este Medias Medias Este Déjame Hacerte una de esas preguntas Medias Medias Tiene que Tienes que usar audífonos Cuando estás Este A O Este Cuando estás hablando por Skype No Lo que pasa es para que Me escuches mejor Porque luego no se escucha bien Ah, como el lobo Pero no como Adolfo Guevara Camargo Yo digo como el otro lobo Para que me escuches mejor Para mirarte mejor Eso estuvo buena Profesora Sabes Estoy muy contenta De que Estés aquí conmigo Como todos los martes Compartiendo este espacio Profesora Como ya lo sabes Y lo sabe mi gente Yo digo que siempre hay Dos mil y un Motivos para ser feliz Y para que el día sea brillante Y pues Hoy el dos mil y un motivo Eres tú Porque oye Como siempre Vienes con filo ¿No? Bueno ¿Qué te puedo decir? Tú me dirás Oye También Hay alguien Que me gustaría Que un día Invites Creo que es Enfermera Tu comadre Vero ah mi comadre uy no nos vas a aguantar juntas oye esa no pues ahí si que como dijo mi mamá yo solamente me agacho yo solamente me agacho y pasen por encima somos algo serios creo que ya te has dado cuenta si vamos a comentar algo no exacto dice el dicho que mas vale que digan aqui corrio que aqui quedo bueno no este creo que por allí nos esta escuchando Vero este Vero muy buenos dias y muchas gracias de verdad una mujer tremenda mira yo siempre lo he dicho yo no yo no soy santurrona ni mucho menos solamente este a mi estilo es quedarme un poco mas calladita no quiere decir que no me guste que no hablo que no veo y me gusta este me gusta la forma mas que nada me gusta la forma de las personas que son totalmente sinceras que hablan las cosas tal y como son que lo dicen que no se andan con rodeos si lo tienen que decir yo creo que no he tenido nada que decir al respecto por eso no lo he dicho si no creo que ya un dia por ahi hice un comentario este y bueno lo que me gusta es que ustedes pues lo dicen porque asi lo sienten si asi lo sienten porque se lo van a guardar y esta Vero tambien he estado mirando sus publicaciones y digo ay 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 que bueno que bonito jajajaja de que andamos de metiches en las publicaciones de los demas aguas bueno pues como te digo de eso se trata y uno pues no tienes no tienes no hay motivo para guardarte lo que sientes si lo sientes háblalo porque si no vas a explotar entonces adelante hay que hablarlo y si este cada si en el momento no te puedo no puedo este no no te puedo mencionar una de sus publicaciones porque casi todas este tienen mucho mucho impacto pero este jajajaja entonces no te puedo mencionar ahorita una como te digo pero este pero si la verdad que si me encanta me encanta así como lo tuyo también profesora y también me encanta este lo que hoy nos tienes que decir porque mira yo solamente cuando tú me mandas cuando me mandas la propuesta a del del tema para el programa yo digo ay caray cuídense por favor porque esta profesora viene con filo jajajaja pues si creo que el tema de hoy da mucho para hablar pues si sí la verdad que sí pues primero dinos aparte de todo y antes de continuar de meternos de lleno al tema dinos profesora por favor cómo te encuentras este ya mejor cómo te lo has pasado queremos saber queremos saber de ti pues mira ya de los pies sigo con la inflamación no se ha quitado pero traigo un poco morado el tobillo derecho que fue donde me hice en segundo grado el clima ahorita definitivamente aquí en en la ciudad de méxico en lo que es exapán pues no me ha ayudado está lloviendo hay mucha humedad mucho frío y si de repente me llega a doler pero pues ya ya me muevo un poco un poco más ok ya te mueves ya te mueves más y pero bueno imagino que al haber inflamación y allí color morado todavía hay dolor no si todavía duele y te digo que con el con el frío pues pues más no ya ves que cualquier cosa de los huesos con el frío con la humedad este se siente más wow lo siento de verdad y y bueno pero pues hay pues digo no no hay mal que por bien no venga fue un aviso de mi cuerpo tenía que que bajarle el ritmo y esto me ha obligado mucho a bajar el ritmo que no pueda hacer al cien por ciento pero si hay cosas que ahorita no es que las esté dejando para mañana pero si las estoy haciendo más lento porque no puedo si entiendo y bueno hay hay una cosa que me encanta y siempre te hago esta pregunta ¿por qué? porque me encanta compartir con nuestra gente que que a pesar de a pesar de los problemas a pesar de las malas rachas y situaciones se puede tener es posible tener una buena actitud excelente actitud como la que tú nos muestras y nos demuestras siempre y no solamente aquí en el programa sino sé que que en tu vida diaria es así en las redes sociales y eso no significa que no tienes problemas que no estás brincando obstáculos también entonces yo por eso siempre te hago la pregunta porque la idea es motivar a nuestra gente y tú eres pues tú eres un motivo de motivación un motivo de inspiración para nuestra gente que pues todos pasamos por cosas por malas rachas pero ahí está hay que echarle de todas formas hay que ponerle cara bonita hay que ponerle la mejor cara a la situación ¿no? pues exactamente ¿cómo se llama? como te decía que no aprende a reírse de sus desgracias pues está frito no es que no tengas problemas no es que no te tome las cosas con seriedad pero si lo tomas de una manera más amable y a veces hasta de broma pues creo que es más llevadero todo ¿no? precisamente por ahí tuve un pequeño problema con una persona hice un comentario en broma se lo tomo muy en serio este me empezó a reclamar empezó a gritar en medio de la escuela obviamente de mi punto de vista es para llamar la atención que era un problema que pudimos arreglar entre dos pero bueno lo que quería era llamar la atención obviamente cinco minutos de atención y digo es que es broma y me decía si cualquiera hubiera hecho una broma de tus caídas yo le hubiera parado en seco digo es que sabes que realmente es cosa que no me importa que hasta yo misma he hecho bromas de mi caída y creo que se han podido dar cuenta en mis publicaciones de repente puse apenas una publicación de una muchacha que mete el pie en el hielo y se cae y digo pues se parece a mí ¿no? oh sí 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 así que ahí y luego una de mis salidas me puso ya viene la época de exámenes y me dice que no estudia nada y pone una niña tirada en el suelo y me río y le digo oye pero dime eres tú o soy una de mis múltiples caídas ¿no? ajá digo pues son tromas ¿no? y para qué te tomas la vida tan tan en serio en esas situaciones sí decías y estoy de acuerdo hay que hay que hay que reírse hay que aprender a reírse de uno mismo saber reírse de uno mismo es muy importante muy importante incluso te puede salvar la vida claro este desafortunadamente hay gente que no que pues sí que no lo toma sí qué pena ¿no? qué pena qué pena porque pues como que esto este te amarga ¿no? te hace más más difícil la existencia si no lo tomas por el lado amable si no lo tomas como pues sí como eso no se tiene no te tienes que tomar las cosas tan personales ¿no? exactamente digo hay cosas más importantes como ver que la economía del país está viniendo abajo y te fueron con lujo de de incrementos en el buen fin ¿no? y todo el mundo fue a comprar entonces no que no hay dinero en el país ajá eso es más importante ¿no? que que reclama por una tontería ¿no? sí muy muy cierto muy cierto este profesora entonces vámonos a a tomar a tomar de la mejor manera la situación la vida el día las este las situaciones válgase la redundancia y pues este yo también quiero que se que todos nosotros como padres nos nos tomemos de la mejor manera lo que la profesora tiene que decirnos profesora este que hay que hay con esto de que los maestros de que los padres cuestionan tanto a los maestros y no los dejan trabajar cuéntanos tú por favor mira he escuchado mucho he escuchado bastante en la vida real y también veo por allí este pues tú sabes en las redes sociales en la internet diferentes páginas pero este yo quisiera saber que tú que tú seas quien nos digas porque como decía pues aparte este pues yo pues también soy madre y veo y puede ser que hasta estoy equivocadita por ahí no así es que a educar no se ha dicho mira el tema es precisamente no padres que cuestionan no dejan trabajar a los maestros no digo que el cuestionar sea malo porque incluso yo lo he sentí soy madre y he llegado a cuestionar a los profesores de mis hijos pero también es cierto que muchos de sus cuestionamientos van dirigidos a entorpecer el trabajo del docente como a ver a ver como sería eso este a como sería eso entorpecer el trabajo de del docente tengo tengo idea pero por supuesto que yo te quiero escuchar quiero escuchar porque tú lo acabas de mencionar tú eres madre de familia y eres docente entonces queremos escuchar eso para nosotros es muy importante escucharlo de ti mismo y con lujo de detalles adelante por favor profesor ok te voy a poner los dos ejemplos alguna ocasión con una de mis hijas la mayor le habían dejado una tarea estaba empezando en primaria no recuerdo si fue primero o segundo de primaria le habían dejado una descomposición numérica hasta me acuerdo del número era 325 y pues hay dos formas de descomponer los centenas, decenas y unidades como tal o poner la suma de todos los números en este caso podría haber sido 300 más 20 más 5 quedan 325 o poner tres centenas dos decenas y cinco unidades entonces la niña trae el número y en la parte de arriba trae centenas de decenas y unidades le digo esto se hace así y lo hace pero es que mamá la maestra me dijo le digo no es que así como está la tarea se hace así bueno sí sí es cierto mamá ya agarra la hace va a la escuela la niña sale y me dice es que tenga todo mal pero porque está mal pues que dijo la maestra que no era así que era de la otra forma se te está se te está cortando nuevamente profesora ahí me me oyes mejor sí mucho mejor perfecto voy a hablar con tu maestra para ver cuál es la situación decidí llamando a la maestra y le dije por qué está mal la tarea me dice es que esto no es así la descomposición numérica que yo pedía era la de trescientos más veinte más cinco digo discúlpeme pero así como viene anotada en el cuaderno la descomposición numérica es esta la que pide no la que me está diciendo no 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 pero es que esto es así y así se la enseñé y también la otra se la enseñaron a eso no pero es que está mal y tiene mala tarea y bueno ahí sí yo hice uso lo reconozco a lo mejor fue un mal uso debe de pues bueno a mi consideración no debes de ostentarte así y tuve que decir a la maestra sabe que discúlpeme pero soy docente desde hace veinte años soy ingeniero civil le manejo las matemáticas y esto que usted me está diciendo está mal por esto por esto y por esto y obviamente fue un cuestionamiento donde yo llevaba las bases para poder refutar lo que me dijeran nada más cuestionar pues cuestionar ajá y entonces me dice ay tiene razón lo que pasa es que no me fijé que la niña este en su cuaderno también tenía esto yo debí de haberle borrado esto y no lo hice y digo entonces la tarea no está mal está bien usted fue la que cometió el error al ponerle la tarea de esta manera no pues sí yo sí lo admito no debía haberme a lo mejor puesto la charola en la mesa como lo dice decir un maestro de matemáticas de hace tantos años y pues no me va a venir a marear usted con lo que me está diciendo si te digo no lo considero a lo mejor muy viable pero en ese momento fue la única forma en que la maestra dejó de de querer justificar una situación que no era bueno permíteme permíteme interrumpir profesora pero tú aquí llevabas llevabas una base como dice el dicho si digo que la burra es prieta es porque los pelos traigo en la mano o sea llevabas una base sí para preguntar yo llevaba cualquier situación para poder refutar los cuestionamientos que me hiciera a mí la maestra exacto sí de hecho he llegado a llevar libros para poder sustentar lo que digo pero es muy diferente cuando un papá te empieza a cuestionar y bueno aquí obviamente también la niña estuvo practicando tuvo ejercicios en la escuela yo llevaba el seguimiento bueno sí fue un error de la maestra dejarle la tarea como estaba así y fue también error de no revisarla como la tenía apuntada pero es muy diferente que te empiecen a cuestionar es que mi hijo no entiende ok yo le explico obviamente también el niño tiene que acercarse a tía a decirte ¿sabes qué? no le entiendo pero si tú en clase estás preguntando ¿se entendió? hasta aquí vamos bien seguros a ver lo vuelvo a repetir no hay ningún problema y nadie te dice nada pues tú sigues tu tema pero pues es bien sabido que pues los niños van y dicen a veces otra cosa a casa si no es que no le entiende muy bien a la hora del proceso el día de mañana te espero te explico individualmente llega el niño está la explicación te la pasas una semana explicando los problemas haciéndolas haciéndolos con ellos llevando el procedimiento de la mano vamos a hacer este paso ahora sigue este y después este y después este una semana con los problemas llega un momento en que dice ¿sabes qué niño? ya llevamos una semana voy a empezar a hacer problemas quieren que lo siga haciendo yo con ustedes o ustedes lo empiezan a hacer solos para ver si aprendieron y el consenso del grupo fue ¿qué hacemos solos para ver si ya entendimos? ok vamos a hacerlo entonces son tres días que están trabajando ellos solos y entonces llega el papá a cuestionar que porque ya nada más está el maestro sentado en el escritor llega a poner un problema y se siente en el escritorio o sea aquí puedo ver que cuando por ejemplo cuando hay una situación así el padre lo que piensa es que nomás estás repitiendo siempre lo mismo que estás perdiendo el tiempo en repetir lo mismo o me equivoco o me equivoco si no es porque aquí la molestia y te digo no soy la única no he sido la primera ni seré la última pero sobre todo en áreas de matemáticas de física de química si hay un periodo donde tú haces el acompañamiento de la resolución del problema con el alumno pero hay otro donde tú lo tienes que dejar trabajar solo entonces el papá empieza a cuestionar que por qué llevamos tres días donde yo llego con un problema en el pizarrón y me siento en el escritorio ahora una cosa pienso yo yo tengo la idea de cómo sería mejor este hacerlo por ejemplo el padre no sabe pero mi pregunta es está preguntando o ya está juzgando porque si pregunta pues yo pienso que pues no sabe no debería saber pero es algo muy diferente si ya va juzgando oh maestro flojo maestra floja solamente está allí perdiendo el tiempo haciendo perder el tiempo a mi hijo o a nuestros niños y ta 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 cómo es la cosa allí eso es lo que yo quiero saber y quisiera saber qué esperas qué esperan los docentes de los padres porque pues lógico yo también yo bueno yo lo que yo haría es preguntar y por qué está sucediendo esto pero pero hay formas de preguntar no no como llegar a juzgar eso ya es otra cosa y es muy feo dime tú profesora por favor mira tal como me plantearon el cumplimiento del papá fue el hecho de decir este es que no estás trabajando y ahorita me lo dijeron a mí pero sabes que si no se hace algo va a pasar a superiores entonces es un cuestionamiento decir obviamente estás de floja porque nada más llegas y pones un problema en el pizarrón y tú te te sientas en el escritorio y ellos que trabajen y yo aquí podría decir todo tiene una razón de ser sí ya hubo una semana de acompañamiento paso a paso de la solución del problema y el muchacho tiene que aprender y si estamos hablando de matemáticas de física o de química son operaciones y son procedimientos no puedes pasarte la vida o el curso completo resolviéndoles tú los problemas que se presenten en la materia de la misma manera que el papá no va a poder resolverle todos los problemas que se presenten en la vida del niño en algún momento lo tiene que dejar actuar solo y aprender muy bien y bueno por lo que veo entonces el padre los padres de familia solamente están se van directo a acusar no más que preguntar creo que son acusaciones que no están bien fundamentadas porque pues ni se han tomado el tiempo de ver que por qué realmente está sucediendo lo que está sucediendo o me equivoco pues digo aquí hay una plática pendiente precisamente pero vamos a lo mismo uno como papá uno como maestro no te la puedes pasar resolviéndole todos los problemas que se presenten al muchacho en algún momento lo tienes que dejar actuar solo entonces este periodo ya es para que ellos actúen si yo te pregunto a ti cómo aprendiste a sumar y a restar no fue porque siempre el maestro te estuvo explicando cada suma y cada resta que te puso muy cierto llegó un momento que te dejó tarea y tú la hiciste sola y cometiste errores y en base a eso aprendiste sí porque tenías que aprender el procedimiento pero si nunca lo practicas si nunca lo practicas si nunca lo pones en práctica nunca lo vas a aprender exactamente entonces ese es el tipo de cuestionamiento que es a donde el trabajo del docente se ve entorpecido porque entonces que es lo que pasa te obliga a que tú todas las clases resuelvas todos los problemas ok termina el curso el niño sacó un 10 porque todo se lo resolviste tú no hay problema y qué pasa cuando llega a prepa o qué pasa cuando llega a universidad no pues pues pienso que sencillamente no va preparado no exactamente o qué pasa cuando el niño ya no es niño y está trabajando imagínate lo de doctor y si siempre le resolvieron todos los problemas qué va a pasar cuando esté operando una apendicitis y no tenga quien le diga qué cortar y por dónde cortar muy cierto muy cierto y bueno este ahí es donde viene a de de qué escuela te graduaste quiénes fueron tus maestros no exactamente y ahí está la reputación del maestro entonces van a decir oh es que ese es un mal maestro no enseñó bien pero no se está tomando en cuenta lo otro que los padres no dejaron trabajar al maestro exactamente no lo dejan trabajar o empiezan es que porque cuando son maestros diferentes porque el otro grupo va más avanzado que el grupo donde va mi hijo no espérate tantito no es que el grupo vaya más avanzado o vaya más más atrasado los ritmos de enseñanza los estilos de enseñanza de cada grupo son distintos yo a lo mejor necesito reforzar más un tema en este grupo que en el de al lado ok eso me gusta profesora porque si pienso que no sería solamente y de hecho yo llegué a hacer esa pregunta por ejemplo decían este nosotros ya estamos en tal en tal etapa ya estamos por ejemplo ya estamos viendo este en tal etapa lo que es este el lo que es el como se dice lo del desarrollo y la reproducción este pues de los humanos de los animales y digo y bueno ustedes ya están aquí y aquellos están que está pasando aquellos están más atrasados más que nada no es de que vayan no es de que vayan adelantados solamente sino de que tenemos que ver creo como padres la calidad no porque es que están avanzados yo yo me cuestionaba si yo decía pues este o que rápido o ese maestro va muy rápido pero nunca me había puesto a pensar en que en que lo que tú acabas de decir que es este por esta calidad por si por la calidad ahora y tú y tú fréname si me equivoco profesora pero entonces quiere decir que bueno aquí me confundo un poquito porque porque sé que tienen cierto tiempo para avanzar y tienen cierto tiempo para en cierto tiempo ya tienen que estar en tal parte en tal en tal etapa que pasa con eso como como lo van a resolver como lo van a hacer pienso que muchos padres no estoy defendiendo a los padres pero pienso que muchos padres por eso es que que este que se desesperan pero a lo que si voy en contra es que no tenemos que juzgar yo pienso que preguntar bien en lugar de ir a juzgar y a señalar y a pues a entorpecer el trabajo no sé que digas tu profesora mira así que prefieres calidad o cantidad yo yo si la pregunta me la haces a mí directamente yo te voy a decir que calidad ok ahí es a donde radica el problema si el otro profesor puede ir más avanzado que mi grupo cuando te digo cuando existen dos profesores puede ir más avanzado pero hay que ver también la calidad y la cantidad de los contenidos que está trabajando a mí alguna vez mi jefe de enseñanza que aquí se maneja aquí en México los jefes de enseñanza me acuerdo que me dijo no importa que no termines el programa marcado por la SEP a veces son planes que se hacen sin tomar en consideración suspensiones o precisamente los estilos de enseñanza aprendizaje de cada alumno no contamos con las dificultades que vienen arrastrando a veces desde primaria porque te puedo decir que hay muchos niños que llegan a secundaria y no saben sumar entonces yo donde me puedo preguntar cuántas veces y durante cuánto tiempo el profesor acompañó en los procedimientos a los niños y cuántas veces los dejó a los solos todo eso que me estás diciendo tiene lógica mejor dicho no tiene lógica es lógico es lógico de la forma que nos los explicas y creo que sí nosotros los padres tenemos mucho que aprender porque desafortunadamente cometemos errores y vaya que estos errores se entorpecen tú acabas de decir algo muy cierto hay niños que vienen arrastrando desde pues no solamente desde la primaria desde el kinder vienen arrastrando vienen arrastrando una vamos a decir una mala educación una mala preparación sí exactamente entonces te digo yo me baso y me sustento bajo ese principio no importa que no termines el programa lo importante es que el alumno tenga el conocimiento bien asentado y obviamente el avance que tú tengas va a depender de la capacidad de razonamiento lógico matemático que tenga el niño habrá niños que a la primera te lo entiendan pero hay niños que así les expliques 20 veces el mismo problema no lo entienden hay niños que yo de ahorita tengo una niña en tercero de secundaria que me decían no es que el profesor no nos daba clases como nos tocaba siempre la última hora pues nos dejaba hacer lo que queríamos entonces pues no sé hacer esto no sé hacer aquello no sé hacer aquí no sé hacer allá me está costando mucho trabajo con ella porque ya llegó casi a la mitad del primer trimestre y este es de las que va más rezagada sin embargo ella tiene las ganas de aprender y de adelante me ha pedido ayuda de manera particular decir mis me puede explicar a la hora del receso va pues vente te explico a la hora del receso o se me dificulta este problema me puede ayudar y ya se acerca conmigo al escritorio y ya lo empezamos a resolver le empiezo a explicar y le explico uno y ella sigue con los demás ya nada más estoy bien estoy bien sabes que mira te equivocaste aquí revísale desde este punto no es lo mismo estás acompañando al alumno sí pero no le estás resolviendo el problema que eso yo creo que es lo que no entienden los papás si yo dejo a mi alumno trabajar solo no quiere decir que me desentienda de todo él puede ir al escritorio a preguntar cómo va en su procedimiento y yo le voy a contestar y le voy a decir a partir de dónde está equivocado o qué es lo que tiene que seguir haciendo pero no le voy a resolver el problema como tal recuerdo te cuento una una anécdota que este contestaba un padre oh este no 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 yo no me preocupo porque este la maestra quiere mucho a mi niño y este y ella le resuelve ella hace que pase el examen ah por eso no hay problema pienso que que ese es una pues ese ese es una malísima acción no porque pues entonces ahí el niño no está preparado yo digo que lejos de querer a alguien de amar a alguien de tener especial aprecio yo pienso que ese es un daño que le estás causando tanto al padre como al hijo pero mucho más al hijo no porque que se al final de cuenta el padre ya está viviendo su vida el hijo es el que va hacia adelante ¿no? sí exactamente mira a lo largo de estos 20 21 años de carrera docente yo te puedo decir de muchos casos ¿no? creo que alguna vez ya lo comenté está la ma el profesor profesora que hacen que hacen su examen y este cuando llega nuevamente con el grupo porque nuevamente los exámenes los aplican a las primeras horas hay veces que el examen coincide con con tu materia hay veces que no lo hacen entonces ¿qué es lo que pasa? hacen el examen en la hora que le corresponde y si ese día vuelven a tener la materia simple y sencillamente ¿sabes qué? te vuelvo a dar el examen en mi hora te voy a decir que tienen mal para que lo corrijas ¿y qué pasa? las calificaciones del grupo pueden ser altas pero realmente dime cuánto aprendieron muy bien eso eso creo que es lo más importante cuánto aprendieron ahora vuelvo a vuelvo a aclarar profesora este no estoy juzgando pero sí estoy preguntando esas son preguntas que yo tengo muy personal y que como madre imagino muchos o todos los padres interesados en la educación de nuestros hijos tenemos por ejemplo hay que hay que terminar ejemplo hay que hay que terminar este la lo que es la materia lo que es el el libro o hasta cierto punto de vamos a decir matemáticas hay que terminar hay que terminar este por ejemplo yo no sé cómo es allá pero aquí los que están en algebra 1 tienen que terminar al final del curso al final del año escolar a mí me encanta lo que la calidad no la cantidad pero qué pasa si ya es fin de curso ya es fin de año escolar y no se ha terminado lo que está estipulado lo que por ley vamos a decir se tiene que terminar en el año escolar qué qué sucede allí bueno te digo en este caso a mí mi jefe de enseñanza me dijo que lo importante era que quedara bien afianzado en la mente del niño que no te preocuparas tanto por terminar un programa que la verdad a veces no están diseñados para el tiempo que son no sé cómo sea en Estados Unidos pero yo sí te puedo decir que a lo mejor me he quedado en son cinco bimestres y de esos cinco bimestres a lo mejor me he quedado a la mitad del del cuarto o a la mitad del quinto hubo un año en que sí estuve a punto de terminar lo que fue el año pasado me faltaron unas diez hojas para terminar todo el libro no lo pude no lo pude terminar por la caída que tuve si no hubiera acabado el libro al cien por ciento pero también es cierto que la generación que tuve yo el año pasado en clases era una generación que tenía un razonamiento lógico-matemático muy alto ok el año antepasado me quedé me parece que iniciando el cuarto bimestre o el quinto bimestre del libro no recuerdo bien porque no entendían este las ecuaciones que estábamos viendo entonces me tuve que poner con ellos a repetir y a repetir y a repetir las cosas para que pudiera entender porque aparte en matemáticas así como este programa si no entiendes la base de las ecuaciones no puedes empezar entonces a resolver los problemas que vienen más adelante en el libro muy bien entonces y pero y cuál sería el resultado si no se terminó si no no se terminó todo lo estipulado entonces cuál sería el resultado el niño puede ser promovido si el niño se evalúa a través de cinco bimestres si tú vas viendo y dosificando precisamente el contenido de tu libro de acuerdo al programa a través de sus cinco bimestres ahora bien hay que tomar en cuenta por ejemplo que aquí en México los contenidos por ejemplo matemáticas son muy repetitivos ok el primer bimestre ves ecuaciones de segundo grado por finalización segundo bimestre vuelves a ver ecuaciones de segundo grado por finalización tercer bimestre lo mismo cuarto bimestre igual entonces si necesitas detenerte en un punto donde ellos te entiendan porque de lo contrario puedes terminar el libro puedes terminar el programa operativo pero realmente el niño no va a saber nada ok bueno porque hay exámenes finales y en esos exámenes finales se va a determinar cuánto aprendió el niño cuál fue cuál es el el nivel final no si y tú haces el examen como maestro tú haces el examen de acuerdo a los contenidos que tuviste muy bien bueno creo que está allí mi pregunta y de hecho como te digo pregunta de muchos padres está está resuelta y te hice estas preguntas ¿por qué? porque porque creo que a veces vuelvo y repito no es que estoy diciendo o es que tenemos que actuar de esa forma yo estoy de acuerdo en preguntar en ir y amablemente este no sé tal vez acá es por citas solicitar preguntar al maestro a preguntar bien pero no y yo estoy en contra de ir a acusar o decir este maestro es flojo esta maestra es esto este maestro es el otro no porque ahí sí que nosotros no sabemos nosotros ya estamos viviendo nuestra vida ya nuestra nuestra etapa de preparación escolar era muy diferente a lo que es hoy y este entonces pues sí todo eso fue diferente entonces no el que nosotros ya seamos profesionales ya que no nos da eso no nos da derecho no quiere decir que nosotros somos docentes eso no nos da derecho a juzgar nada más por juzgar pienso yo no sé qué cosa dices tú profesora pues sí te digo yo a veces estoy en un punto medio difícil porque soy las dos partes soy docente soy mamá como mamá trato de dar la menor lata al maestro precisamente porque sé el papel que hacen los maestros y lo difícil que puede llegar a ser estar en un grupo ¿sí? solamente cuando veo situaciones como la que comenté al principio es cuando pido al maestro pero por lo general los dejo trabajar mientras yo esté revisando los cuadernos y vea que el actor del maestro pues va va de acuerdo a los niveles que se esperan de los niños ¿no? es algo difícil yo como maestro te podría decir pues es que déjenos trabajar si se valen los cuestionamientos pero no o vaya hasta cierto grado no pasarlos ¿sí? este y pues creo que todo se puede llegar a un buen término a un buen acuerdo he ahí lo que mencionaba profesora pienso que no está mal preguntar informarte pero pero este creo que no acusar y no atosigar porque nosotros podemos imaginar este que el maestro solamente está perdiendo tiempo y que el maestro es un bueno para nada solamente viéndolo así por encima pero pero si nosotros no este no analizamos pues nunca lo vamos a saber creo que es cuestión de ser un poco más considerados que no es lo que no es lo que parece lo que se ve a simple vista hay ahí hay algo hay algo más mucho más pienso que si se trata de tener muchísima consideración como que muchos padres debido a nuestra nuestra vida tan apretada tan ocupada que andamos corriendo de aquí para allá y de allá para acá solamente nos limitamos a ver que todos los demás están mal y nosotros somos los únicos que sufrimos que trabajamos que corremos que que vivimos estrés y no nos ponemos un poquito a pensar en qué estará cómo la estará pasando aquel no sí exactamente entonces ¿qué te puedo decir? lo ideal es llegar a un buen acuerdo y no es que te mantengas en margen porque también tienes que estar pendiente de tus hijos es muy cierto pero sí dejar trabajar al docente porque también tenemos este tipo de papás el que se la pasa cuestionando pero en su vida le ha puesto atención a su hijo sí el típico padre que quiere que todo todo lo que tiene que ver con la educación de su hijo lo resuelva el maestro muy a menudo escucho cuando dicen los padres el niño tiene un mal comportamiento en la en la casa en la familia en bueno acá fuera de la escuela y lo primero que dicen juanito oye pero qué mal portado eres qué indecente qué mal educado eso es lo que te enseñan en la escuela eso te enseña tu maestra eso te enseña tu maestro sí o no profesora eso es lo que regularmente decimos los padres sí y bueno también debemos recordar que la educación empieza en casa sí en la escuela sí exacto a eso a eso iba yo que la educación empieza en casa y es es responsabilidad de nosotros los padres a la escuela van a prepararse académicamente exactamente o sea nosotros estamos para enseñar matemáticas español inglés física química pero no estamos para enseñar los valores eso se aprenden y se enseñan en casa se inculcan en casa los valores los valores los principios el amor todo eso se aprende en casa y eso viene de casa o sea eso es acá cosa de nosotros exactamente el otro día estábamos teniendo un pequeño debate me parece que fue el fin de semana donde decía que una persona puede ser muy educada puede ser muy culta pero no tener valores eso es totalmente eso es totalmente cierto y me decía no es que no es que si eres si tienes educación si tienes cultura tienes valores no no es lo mismo error se inculcan en casa se practican en casa error eso es un error porque yo he visto unas personas tan trajeadas y tan humudositos allí que saben utilizar todos los cubiertos y saben ir a los mejores restaurantes cuando la cosa y nada más basta con que abran la boca y dice por ahí hay un chiste que dice la primera impresión dice más que mil palabras ¿no? y dices ¿cómo? dice sí acuérdate que la velocidad de la luz es más rápida que la velocidad del sonido entonces la primera impresión puede conquistar a las personas pero donde se te ocurra abrir la boca ya valió gorro sí fíjate que eso es muy cierto y bueno vuelvo vuelvo y repito o sea yo sí mira yo sí soy de las madres te voy a decir un poquito yo sí soy de las madres que cuestiono siempre siempre pregunto a mi hija ah y esto ¿por qué? este y de hecho mira creo no sé a ver tú dime por favor pienso que es lo que tenemos que hacer los padres es que lo que pasa es que los padres vuelvo y repito este los padres como estamos ocupados como tenemos aquí tenemos allá pensamos que somos los únicos que sufrimos o vivimos una vida tan ajetreada entonces no nos tomamos el tiempo para hablar diariamente con nuestros hijos para preguntarles yo este yo recuerdo que los los maestros siempre cada que que dan algo raro es el maestro porque si también puedo mencionar que hay unos maestros que realmente no hacen su trabajo pero esos son pero esos son y tú lo sabes profesora que eso es algunos no podemos generalizar nosotros tenemos que tenemos que ver exactamente que está pasando no podemos generalizar yo no estoy generalizando pero si me tocó ver algunos pero que realmente este que es más que ya ni recuerdo fue uno entre 100 te puedo mencionar ahora lo que si es general es que los maestros siempre siempre se toman el tiempo de que este jovencitos niños vamos a hacer esto porque esto o sea siempre siempre dan una breve explicación una explicación acerca de de que por qué se está haciendo por cuánto tiempo por qué se va a volver a repetir no o me equivoco profesora sí es que es bien bien variado todo esto no este ay no 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 vaya hay de cuestionamientos a cuestionamientos hay cuestionamientos que son válidos que te dejan trabajar y hay cuestionamientos que los hacen nada más con el afán de de fastidiar exacto nada más de fastidiar este porque como te como te digo yo tengo entendido que los maestros siempre explican a los a los alumnos por qué porque esto porque el otro dan una breve explicación el alumno que no entendió pues puede regresar y preguntar y qué pasa entonces eso puede evitar que que los padres estén ahí encima yo por ejemplo siempre que que mi hija me dice oh es que hoy vamos a hacer esto y y mañana vamos a hacer lo otro que la clase y yo y yo siempre pregunto y esto por qué o la maestra dijo que esto y que el otro entonces porque la maestra explica el maestro explica en grupo entonces ya cada niño sabe y nosotros a nosotros los padres lo que nos toca es preguntar con nuestros hijos oh hija hijo por qué esto oh mira vi que la semana pasada esto y el otro pero no lo que nosotros los padres en lugar de hablar con nuestros hijos nomás vemos algo y luego luego nos aventamos sobre el maestro y y el maestro de verdad que tiene tanto trabajo tiene tantas cosas que hacer que no puede estarnos atendiendo también a cada rato ahí si es importante estar pendiente pero no como estar encima no si es lo que te digo puede estar pendiente pero generalmente los que más cuestionan y menos te dejan trabajar son los que no no tienen el interés en el hijo si los que no sé nosotros llevamos un control de actividades que actividad que yo firmo como hecha el papá la tiene que firmar como enterado el mismo la misma hoja de actividades me la tiene que que firmar de que esté enterado de que ya la pegó su hijo en el cuaderno termina el bimestre y no me la han firmado y me dicen es que usted pues sí señor pero es que usted también tenía que firmar esta hoja y en su vida me la firmó es que el niño no me la enseña pero señor sabe que todas las materias llevamos la misma hoja y usted la tiene que firmar si su hijo no se la enseña pídasela bueno este lo que dices es cierto si el niño no enseña nada la responsabilidad de nosotros como padres por ejemplo yo con mi hija siempre le digo oye hoy no hay nada no tengo que firmar nada no hay nada que me tengas que enseñar eso sí es responsabilidad de nosotros claro no le vamos a decir que te dio la maestra de matemáticas que te dio la maestra de biología que te dio la maestra de español que te dio la maestra de física que te dio no 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 en general que tenemos para hoy no tengo nada que firmar no tengo nada que revisar no tenemos nada que leer créanme señores que pueden decir ustedes oh elisabeth lo habla lo dice así tan fácil porque ella está allí todo el día detrás de un micrófono no señores no es nada más estar detrás del micrófono soy madre trabajo llevo mi vida y hay hay espacio para pues pues para decir qué pasó qué tenemos que hacer hoy porque pues es que también si a los hijos también luego se les pasa entonces creo que nosotros allí podemos tomar la tomar la iniciativa no se tarda mucho solamente es cuestión de ver de ver a ver qué cosa qué es lo que hay que hacer y lo mismo también ahí mismo nos damos cuenta por qué se está haciendo nuevamente esto por qué no se está haciendo dónde vamos dónde estamos brevemente pero pero caigo mucho en eso de o mejor dicho estoy muy de acuerdo en eso que tú dices profesora que generalmente el padre que más molesta es el que menos está interesado en sus hijos por qué molesta tanto porque pues en realidad ni sabe nada nada más nada más porque piensa que él tiene la razón pero en realidad ni sabe cómo va el rollo eso es lo que yo creo no sé tú pues sí te digo es justificar falta de atención que su hijo este ya último y remediarla o quererla remediar no es cierto no le puse atención en todo el bimestre pero pues ahora sí la voy a poner ¿no? ya que falta para elección entonces cuando empiezan que no hiciste entonces que no hiciste aquí aquí está todo muy a ver desde está revisando desde cuándo porque hay papás que llegan y me preguntan y resulta ser que el niño tenía cuatro recados en el cuaderno de que no estaba trabajando y el y el padre ni siquiera se había dado cuenta exactamente qué chistoso qué chistoso de verdad ni siquiera se daba cuenta de lo que le estaban poniendo allí oye se me hace se me hace bien difícil este a creer es no lo que me estás diciendo sé que lo que estás diciendo es cierto de que ni siquiera se daba cuenta de las notitas que estaban allí en el cuaderno y ahora este me doy cuenta porque es que muchas veces los hijos ya tienen tres meses que no van a la escuela cuatro meses algunos que ya tienen todo un este no sé todo un semestre que no asisten a la escuela y los padres no se dan cuenta y yo siempre le he dicho a mis hijas pero como que el niño no estaba en la escuela y el papá ni cuenta se da dice y yo digo como es posible que un padre no se dé cuenta que su hijo no está asistiendo a la escuela eso como es posible no me cabe pues si se ha dado casos se ha dado casos en que el señor no está enterado de que el hijo este va o no va a la escuela o porque te lo digo porque lo he visto en estos años de carrera donde el papá dice pero es que yo lo vengo a dejar todas las mañanas a la puerta de la casa a la puerta de la escuela ajá pero realmente de que entre a la escuela mira yo lo dejo en la puerta pero ya me tengo que ir bueno si hay problema si eso es cierto y como digo andamos 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 tan ocupados pero aquí aquí me encantaría que entendiéramos y que aceptáramos perdón que nuestros hijos deben de ser siempre nuestra prioridad claro trabajar es bien importante porque pues este no nadie nos va a regalar la comida el sustento la la vivienda es súper importante pero allí es donde tenemos que establecer un balance porque tan importante es nuestro nuestro trabajo como lo son nuestros hijos siempre le he dicho a mis hijas y lo comento con otros jóvenes que para mí para mí como madre y de hecho se lo comento a otros padres también que no hay satisfacción más grande o no hay más logro en la vida no hay manera de sentirse de sentirse de sentirte más realizada realizado como hombre como mujer que el haber triunfado con tus hijos puedes tener la mejor de las profesiones ser el más sobresaliente en tu trabajo en lo que amas sea sea tu hobby lo que sea pero si tú como padre fracasas yo pienso que ese es el peor de los fracasos este no hay en realidad no le hay no le hay sentido a mi vida y no le deberíamos de hallar sentido a nuestra vida si no estamos triunfando como padres que triunfar como padres no es darle los mejores regalos los mejores juguetes a nuestros hijos es esa esa educación esos valores esos principios ese amor y aparte pues también la preparación académica que les vamos dejando no sé ese es mi punto de vista no sé qué digas tu profesora exactamente yo creo que la mejor educación perdón el mejor legado que le puedes dejar a tus hijos es la educación no hay más no hay más y cuando hablamos de educación no solamente me refiero a la educación académica sino también esos valores esos principios esos valores porque yo escucho muchos padres que dicen es que mi hijo es un mentiroso es que nunca va a parar de mentir él así es perdónenme señores pero este los niños de algún lado tuvieron que aprender las mentiras de algún lado tuvieron que haber aprendido el desinterés por la vida y por los demás y todo esto es educación no no sé eso es lo que yo creo entonces es exactamente así es o sea todo lo la parte de los valores bueno la educación integral de un individuo son valores son cultura es este la misma educación escolarizada que puede tener no no nada más es la escuela y ya es el conjunto de todo es el mejor legado que le puedes dejar a tus hijos pero necesitas ser una educación con conciencia de lo que ha visto realmente muy bien yo estoy muy de acuerdo en eso que tú dices profesora es un conjunto es un conjunto y quiero agregar que las líneas son como siempre repito esta palabra las líneas son muy delgadas y fácilmente se pueden romper entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado repito no es nada fácil estar sobrellevando nuestra vida laboral nuestras responsabilidades laborales pero también tenemos que tenemos que darnos tiempo para nuestros jóvenes este a interesarnos más por ellos interesarnos en los demás creo que que respetar el trabajo respetar y valorar el trabajo de los docentes es eso también implica en esto va de la mano con los valores porque entre los valores y todo esto está el amor al prójimo y entonces este yo pienso que tenemos que pensar que los docentes también son humanos que también son personas que también sienten que que también necesitan un poco de comprensión y y y vuelvo a repetir lo que hace rato decía no se trata de ir y juzgar se trata de 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 investigar que porque si nosotros vemos algo en nuestros hijos si luego luego decimos es que este maestro es un este es un el otro y vamos a echarle bronca pero ni siquiera hablamos con nuestros hijos ni sabemos que probablemente si hubiéramos entablado una una plática con nuestro hijo él nos hubiera dicho o papá o mamá es que el maestro la maestra dijo que esto y así entonces nos evitamos una vuelta entablamos una conversación con nuestra hija con nuestro hijo y al mismo tiempo así podemos entender el porqué de lo que está pasando con con el maestro el porqué siguen en lo mismo entre comillas claro pues si este es precisamente esa situación estar estar bien liderado educar con valores a veces hasta que grados llegan los papás tengo varios alumnos que practican fútbol profesora se te está yendo mucho la voz y déjame me oyes mejor ya te escucho mejor y bueno ya nos tenemos que ir pero tú dime no te escuchaba dinos por favor ok te decía que ahorita con lo que decías se me venía a la mente que hasta que grado pueden llegar a veces los papás a la forma de educar y es lo que no ven tengo varios alumnos que practican fútbol soccer y ahorita uno de ellos está con la mano el brazo enyesado se fracturó la muñeca y me platicaba a su mamá que bueno el nivel en el que ya están es este me parece que ya para entre las fuerzas básicas de un equipo reconocido y si no es que ahorita ya la final la juegan los niños con la consigna de rompele la pierna para que te puedas sanar ok entonces ¿cuál es la educación que le estás dando a tu hijo? en vez de decir haz bien las cosas esfuérzate por ser el mejor no ve y fastidia al otro para que tú sobresalgas wow discúlpame pero eso para mí es carecer de valores y de educación sí 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 la verdad que lo mismo lo mismo te puedo decir yo te puedo contestar este es ahí donde lo que te decía o sea de donde alguien tuvieron que aprender los hijos esto nosotros somos los nosotros somos la base porque muchos padres vienen y dicen es que allá afuera con sus amigos y esto y el otro perdónenme señores pero nosotros los padres padres y madres y mucho más las madres que somos las que más tiempo pasamos con nuestros hijos somos somos las que si a veces sin proponernos los tanto somos la mayor influencia la influencia más fuerte para nuestros hijos para nuestras hijas ellos pueden ver de todo allí en la calle pero lo que aprendieron lo que vieron desde chiquitos en casa es lo más importante y se los digo por experiencia es lo más importante es la base así es profesora vivimos por ejemplo yo que estoy acá en Estados Unidos vivimos en un este es un país donde dicen que que todos los jóvenes se echan a perder y que la juventud está podrida en este país tengo la fortuna de ver a muy pocos jóvenes y a muy pocos padres pero que no están perdidos en esa en todo ese rollo y también se dice que las madres solteras este regularmente que son las que tienen hijos más vándalos hijos más drogadictos hijos más esto hijos más el otro perdónenme pero estoy en total desacuerdo estoy en total desacuerdo porque porque es posible es muy posible que que si una madre que si un padre está allí a este desde desde la edad temprana de su hijo las cosas pueden ser diferentes sí exactamente yo por ejemplo puedo decir si es cierto que a lo mejor una parte de las madres solteras se dedican a su vida y se olvidan de que tienen hijos pero también es cierto que muchas de las madres solteras en cuanto están en esta situación o por lo menos yo lo he visto en dos tres casos contados se vuelven más exigentes décimas este se me fue la palabra pero digamos más exigentes con sus hijos es decir tienes que darte cuenta de que aquí solamente estamos tú y yo y lo que no hagas nadie lo va así que tienes que empeñarte en la escuela en la vida y en todo sí bueno este de hecho había una publicación por allí la compartía con mi hija donde donde dice que que las malas madres las que somos madres solteras y somos malas madres entre comillas se refería a las madres estrictas a las a las madres que como tú acabas de decir que le 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 explicamos a nuestros hijos bueno estamos tú y yo y tú y yo yo para ti tú para mí y este y nadie nos va a venir a solucionar tenemos que echarle para adelante y hay que trabajar hay que levantarse temprano hay que ir para allá hay que ir para acá que somos o que son las fábricas de hijos más más maduros de hijos más conscientes y de hijos que o jóvenes que se que se gradúan jóvenes que que llegan a la universidad jóvenes que que tienen un buen trabajo que tienen los mejores empleos y que por que por supuesto más conscientes de amar de amar de amar su entorno este de amar hay sí que a la a la gente amar todo lo que sea todo lo que está alrededor de ellos sea vivo sea muerto entonces este si para una madre o padre soltero eso es posible ya aquí ya este puede ser que me estoy saliendo del tema pero si este la pareja está junta pues aún mucho más tiene que que ponerse de acuerdo y fijarse como meta que la educación de de sus de sus hijos es lo 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 principal es lo único más importante y todo lo demás pasa a segundo término todo lo demás pasa a segundo término y cuando digo esto no es que me estoy saliendo del tema es que de verdad si nosotros hacemos esto si de verdad nos preocupamos por nuestros hijos vamos a estar pendientes de qué están haciendo y qué no están haciendo de qué está sucediendo en la escuela y no va a haber necesidad de que estemos culpando a terceros que en realidad los maestros no son los responsables de la educación de nuestros hijos hay que dejarlos hacer su trabajo ellos tienen su responsabilidad y su responsabilidad es enseñar matemáticas ciencias y todo lo demás pero no es la educación de nuestros hijos no señores creo que ahí es una grave equivocación de nuestra parte profesora ya nos tenemos que ir dinos tú qué esperas qué qué esperas como como docente y también este como madre de como madre de familia adelante por favor bueno qué qué es lo ideal encontrar el punto medio precisamente como tú decías llegar a acuerdos donde ambos nos permitamos no estar al pendiente y el otro trabajar adecuadamente para el bienestar del hijo que yo creo que es lo importante que de verdad se den cuenta de que si el maestro pone un problema no y lo deja que lo resuelva solo el niño no es porque no quiera dar clases o porque no sepa el tema o porque no quiere enseñar sino porque también el niño tiene que aprender a hacer las cosas solas a razonar que nosotros no vamos a estar toda la vida escolar al lado de ellos ayudándoles a resolver todos los problemas y que ellos como padres no van a estar al lado de su hijo toda la vida para resolver los problemas que hay afuera de entonces lo ideal es que se llegue a un acuerdo para que se deje para que se pueda trabajar en armonía y para que se le den las herramientas suficientes para poder llevar a cabo una vida saludable a nivel escolar y también a nivel personal muchas gracias profesora me encanta esto último que dijiste no quiero decir que todo lo demás no me encantó no me gustó y cabe cabe mencionar que bueno que nosotros somos los responsables sí de la educación de nuestros hijos pero quienes saben de lo que es la preparación académica quienes son profesionales son los maestros entonces nosotros no sabemos de eso hay que dejarle su trabajo y hay que hacer nuestra parte solamente y no irnos a meter donde así que donde no nos llaman porque lo más importante es estar nosotros al pendiente de nuestros hijos y así vamos a saber qué cosa es lo que está pasando allá eso es todo lo que tengo que decir profesora no sé si hay algo más que tú quieres agregar ya nos vamos y yo como siempre muy agradecida por el tiempo que te tomas para estar con nosotros y compartir quién mejor que tú que eres madre y que eres docente para compartirnos de tu experiencia como madre y por supuesto de tu preparación como docente adelante por favor bueno ¿qué te puedo decir? pues volvemos a lo mismo que nos dejen trabajar en Santa Paz con sus hijos que cuestionen sí pero con base de argumentos sólidos nada más porque me dijo la amiga del primo de la vecina que así no iba el tema hay que cuestionar sí hay que estar pendiente de los hijos pero de veras con razonamientos lógicos nada más por el chisme que no hay mejor cosa que hablar directamente con el maestro de tus hijos en un plan de cordialidad y a veces no irte tanto primero hablar con las cabezas ¿no? porque ellos no están enterados ellos no están en tu clase y no están enterados cómo das tú o cómo no das tú la clase no es lo mismo que de repente se lleguen a asomar por una ventana a que estén dentro de la clase y este delante del grupo y aunque así fuera no se van a importar jamás los niños a ningún nivel de la misma manera con un profesor que lo hacen con un director que saben que directamente él puede imponer un castigo mientras que el profesor no muy cierto totalmente de acuerdo y creo que sí esa es una muy buena anotación que tú nos acabas de hacer hay que dejarlos trabajar y si hemos de reclamar que sea con bases que sea porque de verdad estamos seguros que el profesor está mal en eso estoy totalmente de acuerdo contigo también profesora bueno nuevamente muchas gracias por estar con nosotros aquí en el show de pasiones latinas para gente como tú ya te dejo y pues deseando que tengas una excelente tarde por allá en Atizapán de Zaragoza México muchas gracias Celia aquí estamos y pues bueno nada más les quiero decir que se acuerden que si no se aprenden a reír de sus gracias pues están fritos en la vida si la vida hay que tomarla con seriedad pero nunca es este como te dice nunca es malo reírse de lo que nos pasa al contrario podemos ver una mejor solución cuando nos reímos de lo que nos pasa que cuando estamos totalmente aprehensivos con esa situación muy cierto muy cierto profesora gracias si es cierto hay que aprender a reírnos de nosotros mismos y se nos van a abrir más posibilidades de poder resolver los obstáculos que la vida nos presenta muchas gracias profesora y que tengas excelente tarde gracias gracias continuamos en contacto claro que si buenas tardes gracias también gracias 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 también a toda mi gente que estuvo por aquí presente mediante triple W pasiones latinas radio tv como todos los martes con la profesora claudia elisa orihuela laguna vía skype desde atizapán de zaragoza méxico y bueno ahí tenemos una algo un poco cómico en la pantalla pero de verdad es cierto nosotros nosotros tenemos que hacer nuestra parte y siempre analizar que no siempre tenemos la razón así es que bueno mi gente muchísimas gracias sí gracias 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 te invito a que continúes en sintonía de la programación de pasiones latinas radio tv hasta las 12 de la noche mañana mañana miércoles mañana pues también tenemos ya sabes información ya te dejaré saber en las redes sociales y al rato nos vemos de 5 a 6 de la tarde en la tarde más guapachosa la hora de polo rey sus invitados mientras tanto vuelvo a decir felicidades a todos los músicos en su día y también vuelvo a decir gracias por existir como dice mi amado Jorge Aguilar la música es el lenguaje universal y no tiene fronteras eso es muy cierto lo puedo ver por allí en las redes sociales y donde quiera gracias mi gente sé muy feliz solamente por hoy y recuerda que aquí está prohibido rendirse claro que sí hay mis amigos que creen que pasó la maestra de la escuela en la clase se cayó hubieran visto el coraje que le dio andaba que echaba chispas y a todos nos castigó a ver Javiercito usted que me vio solamente los zapatos estaba volteado y ni tiempo me dio se me va una semana del salón y a ver si cuando regrese puede usted más atención a ver José Luis usted que me vio nada más los chamorritos estaba agachado cuando sucedió se me va dos semanas del salón y a ver si cuando regrese puede usted más atención hay mis amigos que creen que pasó la maestra de la escuela en la clase se cayó hubieran visto el coraje que le dio andaba que echaba chispas y a todos nos castigó a ver Ramirito usted que me vio ese hermoso par de piernas tan lindas maestra que Dios le dio se me va un mes entero del salón y a ver si cuando regrese se le quita lo frisgol seguimos con más música información y diversión aquí en pasiones latinas radio teme 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 la 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 ¡Suscríbete!